Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Mira, hoy por ejemplo tenemos como sugerencias además, tenemos unos tomates estupendos de la huerta, solo aliñados con aceite y salmaldón. Después también te puedes encontrar como entrante unas piparras de guetaria fritas que están espectaculares. Pues como entrante nuestro famoso salpicón de mariscos o unas verduritas y carabineros fritas en Tempura. Y luego como segundo, nosotros sobre todo estamos especializados en los pescados, entonces un pescado a la parrilla como puede ser el lenguado de baristo o un rodaballo. Los postres son todos caseros. Yo te recomendaría a lo mejor la oblea caliente de manzana con helado de vainilla o nuestras clásicas filloas o si te gusta, si eres más de chocolate, pues un exquisito postre de chocolate que tenemos y como os decía, todos son caseros. Claro, porque también queríamos eso, esa carencia que hay que muchas veces pues aquellas familias que tienen niños más pequeños y que a lo mejor no se atreven a ir a un restaurante de calidad porque creen que van a estorbar o que los niños no están a gusto, bueno, pues también poderles dar esa oportunidad. Entonces tenemos un comedor que es totalmente acristalado, donde las puertas son correderas y dan a un jardín que está completamente cerrado, con lo cual los niños no se pueden escapar. Tienen un parque infantil y bueno, pues los niños disfrutan muchísimo y los padres ni te cuento. Sí, se encuentra la parte posterior y la verdad que es muy agradable porque queremos hacer una biblioteca, una pequeña biblioteca gastronómica, entonces con todos los libros que vamos acumulando y bueno, pues es un salón totalmente privado, tiene una terracita exclusiva para ellos, para aquel que quiera salir a fumar, cuenta con proyector, audio, o sea que está muy pensado también pues para eventos de empresa o de familia, cada uno lo que quiera. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. AutoWeeds, always on time.